Muy buenas desde Hapnubes Gamers Bueno, seguimos con Final Fantasy Online En este caso vamos a enseñaros un boss Como veis aquí, te preparan para que... Para que... bueno Si no tienes el nivel Que te prepares porque va a ser una batalla jodida Bueno, yo me la voy a jugar, estoy con mi primo como siempre Y bueno, me la voy a jugar, a ver que pasa Así que nada, vamos allá Ah, pues no A ver Si A ver Tengo que hacerla... Solo Hostia A ver Que bien Vale, y como... como usa algo de... a ver Mira No, tengo que... tengo que... Darte de nuevo, a ver Mira Solo por un segundo Luego volvemos Me hacía mejor que... Ahora sí Bueno Pues... vamos allá Ya sabes que no se... No se puede hacer con gente Vale El mago este El mago este Me va a... Me va a echar una mano Claro Acabo de... He desaparecido Seguro Vale Nos vamos a enfrentar a un golem Y pedazo de golem Si Bueno No 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 Oh, la niña niña. Nah, en realidad no me está quedando mucha vida, ¿eh? Oh, daño de área. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Ya me lo estoy cargando, ya le queda poco. Ya me lo he cargado, niño, ya me lo he cargado. Sí. Ya me lo he cargado. Nah, no es muy complicado, ¿eh? Tengo nivel 11 y no me ha quitado mucha vida, la verdad. Hay un hombre misterioso ahí que me está observando. ¿Por qué me observas? Vamos a ver. ¿Qué quieres de mí? No jodas. Anda, mira, aparecen los dos que te ayudan con el primer boss. El enano es el foo y la riva. Sí, bueno, pero estaré medio en trance. Acá se lo... Está... Es un vídeo, vamos. Vale. La verdad es que la historia... La historia bola. La historia bola, pero molaría más en español, cojones en mi idioma. La historia bola. La historia bola. La historia bola. A ver cuánto me queda en el vídeo. A ver cuánto me queda en el vídeo. Mira cómo anda el híbrano. Me hace más o menos gracia. Vale, ya estoy. Vale. 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 Sigue peleando, voy a hablar con este tío Bueno, voy a hablar con este tío Voy Mira, mira, mira ¡Ah, man! vale muy bien pues nada aunque ella misma vale en la espalda javi Bueno, chavales Bueno, ya sabéis Un boss Un poco de farmeo Y nada Esto es lo que hay Así que, bueno Un saludo Y adiós